Alrededor de 45 personas forman parte de la Asociación de Sordos de Imbabura. Esta agrupación desde su fundación busca el reconocimiento de las personas con deficiencia auditiva dentro de la sociedad. Así lo explicó Luis Fernando Fuentes, vicepresidente. Aquí estamos para ver cómo funcionan los sordos, para ayudarles en el trabajo, para luchar en diferentes ámbitos públicos, en instituciones. A pesar de las dificultades, muchos de ellos han logrado culminar sus carreras universitarias. Quieren progresar los sordos en el colegio, en ámbito educativo, quieren ser licenciados, quieren seguir estudiando, por eso nosotros luchamos para seguir progresando. Pero hacerlo no es fácil, el principal obstáculo es la comunicación, dice María Fernanda Mediavilla. Aquí en Imbabura es muy difícil, la comunicación se ha visto cortada, nuestra comunicación, muchos nos hablan, otros no saben señas, no han podido ayudarnos. Por ejemplo, mi experiencia, yo soy joven, yo no quiero depender para siempre de mi mamá, yo quiero ser una persona intérprete. En ese sentido, lo que pretenden es que se les reconozca como una comunidad lingüística. Por ejemplo, aquí en el Ecuador tienen la comunidad lingüística, se les considera a los indígenas como una comunidad lingüística, pero a los sordos se nos considera como discapacitados. Nosotros tenemos también nuestra comunidad lingüística, tenemos nuestra lengua, nuestro idioma de señas. Igualmente anuncian un taller de lenguaje en señas que iniciará en el mes de julio. El lunes 6 de julio del 2015, desde las 3 de la tarde a 5 de la tarde, después hay otro horario de 6 a 8 de la noche, son 3 horas los cursos. Pero también se abrirá un curso los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Las personas oyentes a veces nos ven que movemos las manos, nos comunicamos con señas y no nos entienden. ¿Por qué? Porque somos diferentes culturas, diferentes idiomas, por eso es importante invitar a este curso de señas, queremos que participen y aprendan. Este será el primer módulo de 4 que tendrán una duración total de 120 horas. Y también el costo es 60 dólares por el primer módulo de señas básicas para que puedan aprender. Los interesados se pueden inscribir en la sede de la asociación ubicada en las calles Sucre entre Grijalva y Borrero. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.